de 25 años no no tengo 25, 41 cumplimos ah 41 si ya tengo viejito mami eso es que buenito 45 años 41 te han ponido 4 más porque a mi tengo una mujer que me cuida me da de todo una cosa si no me da me parece que no lo puedo decir mejor sigamos con eso que le gusta que molesta no en serio invitado mire vamos a matar dos marranos grandes hola primero dijimos con tamales en el camino porque mejor usamos la comida yo creo que vamos a hacer comida para todos comida la vamos a pasar muy bien un gran grupo de acción gracias a Dios dos grupos invitados del norteño y grupera está buenísimo eso así que esperamos yo maribel no me comprometo yo cuando no quisiera venir a San Lorenzo a la entrada pero ese día quizás los va a apostar así pero el microbusito los va a dejar allá por unos 10 quetzales más y pues no se preocupe a las 6 no nos podemos ir atrás ahí nos queda más ajá pero esperamos contarnos su presencia porque si no va a llegar recuerde que ahí están viendo la común promedio de 10 mil personas y si no va a llegar va a decir ay doña maribel ay doña maribel ay Sara no queremos compartir verdad siempre vale como 15 días va 15 días vamos a dejar el ruido y ella no conoce mi casa usted tampoco bien dice la conoce por videos por videos mi casa solo por videos bien vaya hoy la va a ir a conocer en vivo y a todo color no queremos compartir con las personas así de escasos recursos no vamos a invitar personas adineradas pienso yo porque no van se invitan a personas adineradas no tengo tiempo tengo que ir a la empresa tengo que ir a la empresa etc etc el cambio de personas así de nuestra de nuestra de nuestra misma de nuestra misma ay que bueno así como a nosotros pues pienso que si nos van a llegar a acompañar y la verdad que va a estar muy bonito y a todos ustedes ahí que van a ver los videos ahí en el canal de Así es Guatemala 2 pues no se lo vayan a perder porque van a ver que bonito ya le di la primer mano de pintura a mi casa después hoy temprano le hicimos otro trabajo ya mañana creo que le doy la segunda mano de pintura ya casi estamos terminando así que bueno vamos a continuar porque yo me estoy emocionando tanto y aquí tengo esta bolsa que no la he entregado doña Maribel de parte del manager Oconda y don Douglas saque sus cositas mire pues como usted sabe leer lo que es de Sara sabe bien aquí dice para hijo de Maribel me imagino que para Juan David Juan David muchas gracias ¿dónde está Juan? Juan David ¿dónde está Juan David? ¿dónde está Juan David? ¿dónde está Juan David? para Sarita con cariño de hermana y un conmigo muchas gracias muchas gracias hermana eso le está diciendo pero yo soy la traductora ella le dice muchas gracias Dios la bendiga hermano aquí dice para doña Maribel muchas gracias le agradezco bastante para doña Maribel muchas gracias muchas gracias hermana para hijo de Maribel playera para Juan David para Juan David venir recibir sus playeras tus playeras hijo tus regalos es tuyo mira gracias 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 muchas gracias muchas gracias muchas gracias de manera manta para Maribel para Maribel de Budes guay Y aquí es para Maribel. Muchas gracias. Es como un suelto, hermano. Eso es lo que voy a ver hoy. El color qué bonito. ¿Está bonito? Está bien bonito. Me gusta el color. Ya sé que ese es el color que hace el papil. De los ladrillos. Pero tiene otro, ¿no? ¡Ay, qué lindo! Miren, doña Maribel, qué lindo. Sí, muy precioso. Mira, se ve la maribel sin dos dudas. Yo quiero verla cómo está de color. Está bonito. Muy precioso. Está bonito. Tiene un poquito de... Está bien porque... No le va a quedar candida. Está bien, no le va a quedar... Está bien, no le va a quedar... Está muy distante. Y como ya Maribel madruga bastante. Sí. Yo madrugo bastante, pero... Esto me daría lastimada. Da los pantalabajos. No, que no le dé lastimada, no me llame. Es para usarlos. Llego terminando. Nunca lo voy a usar porque nunca lo voy a usar. Está muy precioso. Ay, le queda bonito. ¿No le queda grande? No le quedó grande. Y es de color... ¿Cómo diría? Zapote. Es de la esperanza que van a guardar un poquito. ¿Color zapote? No. ¿No? ¿Si? ¿Ya lo tengo que usarlo? ¿Color zapote es lo mismo? ¿Eh? No, es color... Digámosle la río, pero tiene otro color. ¿No? No. No, no. 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 Sí, está muy bonito, mire, mire, señor Mari, precioso, muchas gracias, hermana, yuconda, mire cuánto luz está, es precioso, muy bonito, precioso está. Y ahí viene para hacer el pistillo cuando está torteando el pantano. Color mostaza, no, mostaza es el que adelantar, entonces este es color mostaza, mire ese azarito. Ay, qué bonito este, que vamos a sacar ahorita, mire. Lo bueno es que yo le puedo agarrar, ¿verdad? Un poquito, si le queda un poquito grande a ella, yo le puedo. Es mejor que quede un poquito grande y no que quede muy chiquito y ya no se puede hacer nada. Ay, qué linda. A ver, que ya tiene para el 30. Ya tiene para el 30. Ah, y le cuento, va a ser a buena hora, no le di el horario. De 9 a 12. Ah, por la lluvia. Sí, está bien. Es un guanito. Ay, qué bonita, mire, doña Maribel. Es cachorro. Es bonito color, este color. Ahí está, ahí. Esa es de cachar. ¿Eh? Sí, pero Sara no quiere cachar. Así que saludito, Manajeo Konda. Mire, Sara está muy contenta con su ropa que usted le mandó. Y ahí. Ay, qué bonito. Mire, doña Maribel. Ay, se lucieron con usted. Ay, sí. Es del mundo material, ¿no? Sí. Sí, del mundo. Estaba de mandado de manga larga, amigo. Ellos son bien bonitos. Tú te la haces un así, mamá. Ajá. Cuando uno se asolea mucho, son bonitas. Ay, qué chula es. Ay, qué corazón. Son varios. Son varios. ¿Se le puede agarrar a las otras? Sí, yo les pongo a agarrar. Ay, qué bonita. Ay, qué chula. Mira ese. ¿Se ve gorda? No. ¿Si hagan una? ¿Qué le hace? ¿Ahora está muy bien? Ay, se ve gorda. Se ve gorda. Se ve gorda, mire. Sí, está muy bonita ¿Una su palda negra ahí? Ajá ¡Chula! Una negra o una tapetita Sí, está muy bonita Yo tengo duda con esta que está aquí abajo que va a tocar a mí ¡Qué chulo el color! ¡Muy bien! Arranca ese hulito Este es como se vuelve de la... De la rosa Ajá, este es aquí Ay, esta está bien chula, ve ¡Qué bonita! ¡Charaño, marayocón! ¡Ay, qué guita! ¡Qué chula! ¡Voy! 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 Una patada de 18 años A ver si doña Maribel la va a dejar que se lo pueda ¡Ah, bien! A ver si a ella le gusta ¿Le gusta? Está bien para los calores que hace Está muy bonita ¡Qué chula! Y cabalita A veces creo que no hay que agarrarle nada ¡Ah, bien! Allá ven Poquito más para abrir la mesa ¡Eso! ¡Fue esta! 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 Está bien bonita ¡Fue esta! ¡Fue esta! ¡Fue esta! ¡Fue esta! ¡Fue esta! ¡Fue esta! ¡Fue esta!